Si quiere comprarme este pinche GTR, pero no se... Este está bien culero. Si, si, si. Que hice... Uh, este mapa perrillo. No, no, no. Si, si, si. Just get it. Este si está bien perro. Si, wey. Quiero encargarlo. A ver, vamos a buscarlo en el Offer Up. En el Black Friday. Ajá, que dijo. En el negro afuera. Jeje. Ah, no, ese es el Black Friday. Jeje, todo menso. Chapero. Yo sé, mi chichete, no igual. Nissan, GTR, Toy, Toi, Liberty, Walk. Ah, ni verba. No sale ni chingadas las madres de nada. Ni saben que te rtoy. Toy story. Uy. Uy. R35. No mames, R36. Si no existe. Mira, le puse R36. Pues no hay. Esos escopetazos. Si mon. Una de abajo. Mientos. Si te digo que enti... Ah, si. Ay, mon, mon. Oh, shit. Oh, shit. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pinches tryhards. Voy a hacer que le disparan a alguien a ver si se matan. Just a ver. Yes, si. Bye. ¿Qué está pasando? ¿Cómo estás haces tú, puta p****? ¿Qué está pasando? No cerraron, eh? Abrieron toda la mierda, nomás digo. Ya se. Vamos con el spawn kill. Dale verga. Ahorita voy a intentar hacer un spawn kill. Que mire el vato que me suscribí, que juega bien. perro rembo es diamante y yo quiero ser como es así que sabes es diamante es bueno también tú mismo lo dijiste es diamante es bueno eres su soy yo no sé pasar mi amor hay una puta cabera por qué no explotó ahí va la pendeja de la cabida para el medrón aunque ya no hay tanto pedo entonces aparente la finca ni para qué chingados dió eso pero bueno a lo pendejo la neta para que le dieran puntos capa a que menso le disparé a esa cosa porque se meten ahora sí se metió por el cuello acá lo que la destruyeron aquí quiere quiere no wea porque se me cambió la orden de juego la tele y todas las balas no sé cómo lo no lo maté no lo maté la neta donde las van a llevar por atrás ahí está madre mía ese doble headshot que se hizo este compa triple mitra le mató al compa mató a otro ater y esteinta ajá no 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 negro no 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 el otro del monăng могу estábamos viendo es que cacahuetes 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 ajay chapeca mate por favor ay no le hagas corto si quiere cantar no dice que no pero sabe que si pero la verdad es que no pero la voz decide no xd lo que tu digas σ 64 gigabytes 59 te voy a arrasar o no? cacuume cacahuete Ahí se salió, bueno lo sacaron El 6 de la 9 O el 3 de la 1000 Por lo que sean, por lo que sean Y abre el cajón donde su mamá Guarda la ropa interior Por Dios santo que ahorita mi corazón Te puedo garantizar una sola cosa Y eso se compara la ropa interior Usted tiene más ropa interior Y mejor que su mamá ¿Sabe por qué? Porque son unas viejas colinas Que tienen una sola cosa Algo Es para el niña, es para la niña Que está estudiando Hijo Eh Hágame un favor ¿Qué fui? ¿Por qué no me revisa que ahí en el celular Como que llegó un mensaje? Uy mi mamá eso no sabe Uy mi mamá si es bien ¿Cuántas veces le tengo que explicar? Te la vas a decir bien fácil What? ¿De dónde? ¿Cómo me abrieron? Ay ahí no puse men Hijo de madre celular ¿Pero es que no lo haces? Esa niña ¿Qué es el celular? Esa niña ¿Sabes lo que no haces? No haces el celular Esa niña 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 No tiene vida Acá está el, acá está el Glass ¿Qué es el Glass? Esa niña La pinta Ahí va la caberina, ahí ya se va a morir. Ah, caberina. Ah, falta el que yo dejé tocado. El que está allá, ¿no? Estaba, porque ahí salió la caberina y no hay nadie. La pobre idea, la pobre idea. Le disparé de lejos, pero no lo maté. A esos balos yo se los di. Desde allá atrás. La doblada, la doblada, la doblada. De hecho nada, güey. Ah, le di un chorro de balas yo. Si quiere, si quiere. Si, güey, si le di todo. No es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. No es cierto, no es cierto, no es cierto. No es cierto. Auxilio, me desmayo. Uh, ea, ea, uh, 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 ea, ea, uh. Uh, uh. Mucha cosa. Cosas extrañares? Wuhuu. ExtrangerTigs. Colton, California. What theأن metrics. ¿Tu mamá? Hu hotpped. Hu achanta totof. Hu achanta totof. Tu sientes lindo. eagle a traves. No me diste, toda mongola, eres captada Ay, me destruyeron Ay, que te mamo Pero pues Este gai dijo que le mamo el Shkere Shkere, Shkere Porque abren todo, que pedo Para que no podamos abrir Vamos a romper esa parte Vamos con el spawn El spawn del skin Y el tito no va a andar a ti Andando, andando, yendo Andando, yendo Andando, verdad Que caigan las drogas What, un escudo ahí Creo que van a salir ¿Qué te pasa por encima? Eso fue la verga Le ganaron las drogas Porque le garantizó una cosa Conviusan Ese güey también se fue a la camper Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, recagamos la arma Si vinculita, si vinculita Si vinculita ¿Cuántas veces dice? El día que yo tengo un hijo drogadito Lo echo de la casa Oh señor, eso se me da valio madre Yo voy a llegar hasta las 1, 2, 3 de la mañana Hijo Ahí en la estufa le diga de su comida Porque soltan el aire Le dan la vida por nosotros Y nosotros quedamos por ellos Yo me decía Mira que fue que vino un fiesta mañana acá Ayendo la cabeza atrás No, no, hace la huevo la muerte Jeje Nica, eso es trash, niggis Ahí te la pendeja la cabeza Mira la cabeza ¿Me ve o no me ve? ¿Es por ahí, chingueso? Ah, pero del otro lado, chépete Ah, no controlo la pistola No controlo la pistola Pon tu drone un poquito más para allá Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta A la, a mi lef Que raye Que raye, ah, bebé Eso que tengo Jajaja A la última La última La última Me cago en la cárcel Le cago en la cárcel Pero tu papá y tu mamá Ahí están Esa vieja Esa vieja Esa muñita Que deja de vivir Porque ella ya tiene que empezar a descansar Pero se levanta Y los vijitos Los vijitos Como después Hace mucho que los que están aquí Que esa comida no la quedan A mi lejos Tengo 30 segundos Comida para el huevo Sin saber que hizo esa vieja No, men Estaba bajo el mueble El asesor El asesor El asesor El asesor Me la apure El chompo Le doy eso Aja Aja Mi espaldita Aja El 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 dique El tamén de huevo Que rico el tamén de huevo Ahí ven Hueveado Me la puse Ya la puse No tamás de huevo Bien hueveado Ojo Aja Huevo chupas Aja La puse Jije El perro ¿Traigo escudo? Y no dije que no Ya dije que no Dije que no No es cierto Ver que chupas Aaaaaa Tu Fundio No sé Elly Tu mamá en pangas Llegué Tira el chiquis Jejeje, penda, joder. Yo dejo con lo culo de tu piso y todo, ¿no? Ya se podrán quitar las piezas en el CarX Drift Race, si no, no. Yo no sé a la verga, a mí no me pregunto. Nada. Perro. Pues, mierda. Con mi tierra. Ay, no, qué asco. No soy ala, ja, ja. Tienes que sentir el espíritu de Switchmas. Hazme Switch a vos que operas a cuando... Switchmas. Switch. ¡Oh, my God! Switch, switch, switch. Ay, no empieza, pinche mira pendeja. No, no, no. ¿A qué naciste? No, no digo de ti, ¿qué? Ni mata nada, nomás cagándola. Bueno, ahí está, empezó. Si quieres, matalo. No. Matenla, cojete más fea, lo que quieras. ¡Eh, eh! ¡Qué sorrrae! Si quiere. ¿Qué te doy tú? Ay, foto de su puta madre, me lo quitaron todo. Yo pego, yo pego. Voy a intentar hacerle spam quien quiso el vato. Ja, ya va, yo veo. Cállese el hocico. Ja, ja. Ya, pues no se vuelve a decir nada más. Es que esta pistola se mueve bien machín, creo. No hay foto de uno para la infección. No tenga ningún senor de riesgo biológico al otro lado. No, 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 no. En donde estaba ni primera. ¿Dónde está estuvo? En la ventana de allá, el bug no tiene vida, man. Le di chorre balas. No, pues aguanto ser la verdad. ¿Qué era fue? ¡Ah! ¡Eh, qué pedo! Ya vamos a perder. No, mancha, ya perdemos. Como debe de ser, pa. Este men es diamante, tira. ¡Estopa! ¡Ay! Capcan se comió ¡Atrás! ¡Mongolo! ¡A la verga! ¡No! ¡Casi! Creo que si mataba a Bug era más que suficiente ¡Mato! ¡Y el Bug no tiene nada de vida! ¡Oh, hi! ¡Mongolo! Ojalá ellos lo roben ¡Sí! ¡Se lo robó! ¡Sí! ¡Se lo robó! Se pudo hacer el Ace ¡Ya sé! ¡Huevos! Pues no pudo ni toda la mierda Se la peló entera y completa así ¡Dublada y entera! ¡Sí! ¡El equipo! ¡Uh! ¡Me robó la Ace El que no mata nada! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Mmm! 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 ¡Mum! ¡Mmm! ¡M! se muere la perga esos güeyes todos campers oh shit ahhh se rompieron el ground bro siempre haces ese boya esta pendeja ah va a mi enrusha bueno lo que traes oh shit he quedado expuesto exponiendo infieles andy verbe metete culo metete ahhh hay un ojito en el ojito en el ojito de allá achanta tonto achanta te va a morir este imbecil ojito ah huevo mira ahi el pendejo mira ahi el pendejo mira ahi mira el pendejo de lo le disparandolo jaja nooo lo queria destruir ahora es un chave REPEÍVELO CABROO este boya no la revive pa que se muere era por eso no la queria revivir ahhh no estoy ahhh no estoy ahhh no estoy ahhh no ahhh no ojito hit ¡ свой morgan! jaja holi neta una ojito es espectacular no 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 qué mala suerte ven no es por no quererlo matar ven para que me marcan no voy a poner que no molestar eso ya para que vayas la cagaron mi igualada no voy a ir para mí para que enternet de suerte tienes culero la neta y va a todos a la parte de aquí en la vez no estás vamos a ver si no me matan los del equipo por no matarlo para ahorita se muere para poner los banditos a la zona 6 miki un balazón en la sien y en la sientú el yo 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 soy rinais si traes la pistola es para disparar si la traes es para disparar y lo peor es que no fue nadie un número que equivocado me me caga siempre me habla gente que me dice que pedo un número equivocado si la ganamos si la ganamos si la perdemos al chile ya no voy a reírme creo que me agosa qué dijo qué dijo pinche mierda suertudo culero la pinche se mata hasta la ay no puede ser contigo loco ya Holanda careDD ah agarramos el buffalo no sé cómo iba la convención nique ya te moriste pinche malo era 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 aaa con que muy graciositos claro que no culo ay no cap cam para atras por la puerta de atras no wey que falso neta wey la boda mas falsa que la re puta madre a ese primero es un cap camada wey yo tengo balas tengo un cargador y otro de 18 balas no mas valendo verga pues oh no quedo yo solo pensé que quedaba solo mas o menos ay carajo loco 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 ay me caí buena si ganamos si ganamos no ojala y lo mate ojala y lo mates tu con cap cam y espero y no me rebases que lo mas seguro es que si pero no no creo no te voy a regresar ni de todo loco son 100 puntos y si te dan 120 gg porque puede que cueste como hechos del cap cam no 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 pues yo estaba muerdo los 5 weyes no si no 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 no